¡Suscríbete al canal! 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 a ver ahí, si quiera falta, de que color falta, este, alimenta muy bien, así que yo la usé bastante, también compré este Babyliss, lo compré, porque lo necesitaba, porque a veces no quiero ponerme nada, y quiero comprar uno de ellos, es de L'Oreal Paris, de Too Much, super que quiero que make, entonces que, es una base natural, y es el número C3, así que, lo pueden ver ahí, la misma, así que esta es Too Much, de L'Oreal, así que, luego no lo he usado, no lo puedo decir como me está yendo, porque no lo he usado, así que acabo de ir a hacer dos tintes, que me lo voy a poner mañana, así que disculpen mi pelo si me lo veo un poquito feo, pero es que mañana voy a poner mi tinte, y decidí no lavarme la cabeza este fin de semana, así que lo voy a dar mañana lunes, y no sé cuando suba el video, pero ya ustedes saben que puede ser que tengo mi pelo feo, así que estos son los dos tintes que me voy a poner, son de L'Oreal Paris, y son estos, este es el color, dice blonde, pero un blonde como, este es el color, y es el número 8RB, así que chicas, ya ustedes saben que es el número que me hacen el, y levanto fotos en Instagram, de ver qué abajo me lo ponga, para ver qué tal me quedo, así que viene mi bebé, y les quiero enseñar esta cosita rapidito, esta es una beauty blonde, que la quería hace mucho, y esta ella me costó 5.75 en la CVS, así que esta es, y no la voy a tapar, porque mi bebé anda por aquí, me anda tirando todo, y ya está, y cuando esté editando, no lo puedo ver bien, así que les dejo una foto, esto es de la marca Nina Chul, y es el size 6.5, no sé el precio, pero voy a averiguar, porque mi esposo no lo compró por el precio, porque como tiene un, alguien que trabaja allá, se lo deja un poquito más barato, porque es un zapato un poquito caro, pero yo como que le voy a dar el precio por aquí abajo, para que si les interesan, puedan comprarlo, puedan ver aquí, miren que chulo, a mi me encantaron, tampoco lo he usado, como puedan ver, no puedo ver color como piel o crema, pero está súper chulo, y es de 6.5 y me tiene enamorada esta enamoradita, ustedes lo ven así, pero no son así, en la hora que yo lo saque todo eso, se ponen así, no sé si lo puedan ver ahí, miren, miren que chulo, y son una tela, miren como pueden ver, miren son tela, pero cuando ustedes lo ponen, se ven como si fuera una tela de piel, pero no son piel así, pero una tela, miren, una tela, creo que voy a tirar una foto para que ustedes puedan ver como se aprecian en los pies, para que ustedes vean que chulo se ven, así que esto es todo chica, puedo ver, así que yo espero que les haya gustado, y no olvides suscribirte a mi canal, y aquí debajo te dejo mis redes sociales, para que vaya, así que también le quiero mandar un saludo a una chica, que me lo pidió, que no me recuerdo el nombre, pero disculpame mami, pero aquí cuando estoy gritando, te voy a poner el nombre, disculpame, pero ya tú vas a ver quién es, cuando yo tomo el nombre aquí abajo, ahí, por ahí, así que disculpame, y te mando muchas veces, mi amor, así que también quiero recordarles, que tengo redes sociales, y también te lo voy a dar aquí abajo, como les dije, y todas las niñas chiquiándome, así que chicas, ya ustedes saben, esto lo hago, no por presumir, como siempre te digo, sino para, si les gusta, y tienen una idea, de dónde lo compré, yo siempre les dejo todas las informaciones de los productos que tengo, y de lo que uso, como quieran, así que no tengo, simplemente tengo un tipo de labial, ni una cosita así, porque como ya le di, estaba con mi esposo, y quise hacer este video, porque llegué con alguien y hacerlo, y mi mujer está, como ya escuchan, viendo ABC, que me tiene loca con este ABC, pero como quiera, ya ustedes saben que yo la quiero, y nos vemos en el próximo video, bye, bye.